En el polideportivo de Los Amanes, tras el resonante triunfo ante Newell's. Con el ánimo arriba, los azules se enfocan ahora en el choque que sostendrán este domingo a las 14 horas, frente a Espolinsanto Domingo. El delantero Jaime Ayobí podría repetir como titular. El partido ante Newell's le ha generado más confianza. Hay que corregir esos errores y tratar de el próximo partido de hacer la cosa bien. Frente a Espolinsanto Domingo, ¿qué plantel cree que lleve el profesor? No, creo que él tiene que tomar la decisión, por algo es el técnico, y uno tiene que acatar si está o no está y tratar de seguir trabajando. Joao Rojas fue clave para el triunfo ante los argentinos. Gracias a Dios, como todos pusimos un gran tarea, sabiendo que era un partido importante para nosotros. Creo que dimos todo lo que pudimos y gracias a Dios sería una victoria que todos se fueron felices. ¿Qué supo aprovechar en este partido de Medellín Joao? Creo que fue la opción igual que tuvimos, ¿no? Creo que las dos opciones que tuvimos de clara las anotamos y creo que eso no fue suficiente para acercarnos con la victoria. Las bajas que tiene el conjunto eléctrico para el choque ante Espolis son Pablo Pérez por sanción y Fernando Jiménez, lesionado. Los argentinos azules que salen a la luz tras la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América es el defensa Marcelo Fleitas, quien rescata la actitud del plantel ante Newells. Estoy muy contento, feliz, porque pasamos a una segunda fase que es muy importante para nosotros, para la institución. Y dejamos a un gran rival como Newells en el camino. Claro, ese es el mérito, ¿no? No es porque viene ganándole a un rival como Boca, pero usted le hacía diferente que venga ganándole a Boca Juniors, Marcelo, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos una idea de juego, más allá de a quién enfrentamos y cómo juega el rival, lo importante es cómo lo hacemos nosotros y creo que en estos 180 minutos que hemos jugado con Newells, tanto en Rosario como anoche fuimos superior y creo que fue una clasificación justa por lo que hicimos en los dos encuentros. ¿Y el gol del empate de Newells, qué dice Marcelo? Una pelota, creo, después le quedó a Barrientos, donde no tenía designada una marca porque todos estábamos marcando los más grandes. Pero esa jugada normalmente, bueno, cuando pegan el palo tratás de que salga la pelota hacia afuera, salió hacia adentro, le quedó a Barrientos, pero no hay que pensar tanto en el gol de ellos, sino en la clasificación de Newells, que es lo más importante. ...de podido ganar Newells y quedar eliminados de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, conocieron que perdieron ante un gran equipo y se van conformes con el funcionamiento colectivo del conjunto argentino. No, la verdad que estaba un poco dolido, una lástima lo que pasó ayer. ¿Esperaban que se dé así el partido complicado? No, nosotros veníamos con mucha ilusión de pasar, pero bueno, ya pasó eso. ¿Pero qué opinión del partido ante Newells? Sí, lastimosamente perdimos. Ahora los argentinos se enfocarán en el torneo local.